Clínica Dental Riu, una clínica familiar, atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Pues muy positiva, con muchas expectativas. Sabemos que vamos a ser decisivas en el gobierno de la ciudad en los próximos cuatro años. Tenemos dos mensajes importantes. El domingo hay que ir a votar para que el gobierno sea representativo de todos y todas los ciudadanos, los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca. Y la segunda, que hay que votar en Comú Pudén, porque ya sabemos cuáles son las políticas del PSC, las que llevan 40 años haciendo en la ciudad. FEM, Esquerra Republicana, ya sabemos lo que está haciendo en el gobierno de la Generalitat. Tenemos las escuelas con un mantenimiento muy débil, ahora con toda la climatización sin poner, la sanidad con gestión privada, la salud mental en manos de la Iglesia. Necesitamos un gobierno de la ciudad que realmente transforme y que lo haga como lo estamos haciendo en el gobierno del Estado, como lo estamos haciendo en Barcelona, en el Prat y en muchos de los ayuntamientos donde gobernamos. Hay que votar en Comú Pudén. Gracias. 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 Gracias.